Ante el incremento de los costos de los combustibles por quinta semana consecutiva, es una realidad que los precios del pasaje hacia el usuario han incrementado, afirman miembros de dicho sector. El impacto ha sido fuerte desde enero de este año a la fecha, es decir, en ocho semanas, el taxista para comprar la misma cantidad de combustible ya tiene que estar erogando casi 1.400 cordobas mensualmente. O sea, el impacto ya es fuerte porque recordemos que al año pasado nosotros, en comparación al 2020, también habíamos acumulado casi 7.000 cordobas. Entonces, ya el acumulado desde esa fecha significa más de 8.000 cordobas por mes. Entonces, esto genera un fuerte impacto en la estructura de costos del servicio de taxi, que ya representa el 70% en la estructura de costos. Eso no quiere decir que no hay incremento en los demás productos, en los demás insumos, que se requieren para la prestación del servicio, como lubricante, repuestos, llantas, baterías, que también han tenido incrementos muy importantes. La situación también es preocupante porque, de acuerdo a la situación con Ucrania, se espera que sigan habiendo más incrementos todavía. Nosotros como taxistas tenemos un gasto de 2.400 cordobas para poder sacar el permiso de operación, que eso es anual. Y también hacerle conciencia, un llamado le hago desde este medio a las personas, a los pasajeros, que hay que incrementar un poco. Nosotros tenemos esa necesidad de aumentarle al precio del pasaje, porque todo está aumentando. Y pues la verdad que las personas siempre siguen con el mismo pasaje, 50 pesos desde el año pasado y eso mismo quieren que los lleve uno, ¿verdad? Y no, no es así. Almendares dijo que el gobierno está trabajando en un proceso de revisión para ver qué medidas toman ante el incremento de dichos combustibles. Tuvimos la oportunidad de conversar con el director de ICTRAMA y viceministro de Transporte, el licenciado Maru Ramírez, y nos comentaba pues de que hay un equipo del gobierno revisando el tema del problema del combustible. Nos comentaba que es una situación muy compleja porque la presión es fuerte. Se cree que puede llegar a superar los 100 dólares el barril, ya está cercano a los 100 dólares. Y todo esto pues también implica complicaciones, pues porque el gobierno no encuentra una solución tan fácil y están en un proceso de revisión de qué medidas se podrían tomar. Cabe señalar que si se toma alguna medida, esta medida no va a venir a resolver el problema, se convertiría tal vez en un paliativo, no como una solución definitiva. Noticias 12, Darlin Tellez.